Hola Hernández Peña, fue como a las dos y media de la noche que pasó este aire con agua y lo fue mal, lo mojamos, todos, hasta mis hijos Se cayeron árboles, parece, no? Si, se cayeron árboles, fue de aquí al potreo, más acá y hasta ahí nomás fue toda esta zona, creo que Palanil también, todo eso para allá Se llevó árboles, se llevó láminas Si, todo se botó, ahí están las láminas todavía tiradas Sí, pero todo se mojó aquí adentro de mi casa ¿Se llaman de miedo? Sí ¿Qué pérdida sufriiste? No, pues todo, ahora sí, que digamos Pérdida total Pérdida total, ahora sí ¿Mueve la pared? La pared deja de la casa baila, quiere levantar a la casa completa Todo ahora sí, que digamos, si nos pueden ayudar José Juan Domínguez de la Rosa ¿De qué comunidad? La Palma de Coyul ¿Qué fue lo que pasó? Pues, fíjense que de que, pues, entró el ventarrón, como le diré yo De que se volaron las tejas de mi cocina Ajá, y se cayeron los árboles Estuvo muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte, que las puertas se azotaban Hay más casas ¿Sabes si hay más casas allá? Sí, más para allá, adelante Sí, más para allá sí hay más casas Pedro Pérez Morales, coordinador municipal de protección civil Bueno, si nos puedes informar sobre las afectaciones de la lluvia de esta madrugada En la población de La Palma de Coyul Claro, tuvimos un reporte de unas viviendas afectadas Así como de árboles caídos en la carretera interestatal Pinotepa-Corralero Específicamente a la altura de la comunidad de La Palma de Coyul Por instrucciones del señor presidente municipal Lic. José Alberto Fenoquio Vigil Nos trasladamos a dicha población Para hacer el conteo de los daños Verificar los daños Efectivamente, encontramos un aproximado de 8 o 10 viviendas afectadas Por lo que al parecer Fueron ventarrones Derivados de la lluvia de esta madrugada Sin víctimas que lamentar Únicamente pérdidas materiales En lo que respecta a los techados de las viviendas Lo que fueron desprendimiento de láminas Tanto galvanizadas como de asbesto Y árboles de los terrenos ¿Alguna de las familias que fueron afectadas Van a tener algún apoyo o algo que ya están recibiendo? Claro, lo ha instruido el señor presidente Lic. José Alberto Fenoquio Que la pronta atención a estas familias El apoyo a estas familias En situación de vulnerabilidad Por este acontecimiento Ya está la instrucción directa Ya se recabó la información De los jefes o jefas de familia Y en próximos Próximas horas Días Estarán recibiendo el apoyo Por parte del gobierno municipal ¿Algo más siquiera? Pues nada amigo Únicamente hacer la recomendación A la población general Que extremen sus precauciones En esta temporada de lluvia Tanto si salen a carretera Si permanecen en la calle A la hora de alguna lluvia fuerte Alguna tormenta Eviten cruzar los cauces de los arroyos Que atraviesan el municipio Manejar con precaución Utilizar su cinturón de seguridad Y pues hacernos los reportes pertinentes En caso dado Les recuerdo el número Para la atención De sus reportes 54-354-554-51 Gracias por ver el video.